Bien, hoy les traigo la canción de Disfruto, ah no, perdón, de Compartir, de Carla Morrison y bueno, esta es la versión mejorada porque en la anterior no sabían bien mis manos igual lo del sonido, así que vamos a comenzar con la introducción que es sencilla en la mano izquierda vamos a estar manteniendo la nota que viene siendo Si y en la mano derecha vamos a hacer esta serie de arpegios, que serían los siguientes ok, eso serían los siguientes arpegios, lo voy a hacer más lento para que lo aprecien lo voy a hacer con las dos manos para que, bueno, mejor con un dedo para que lo aprecien muy bien, ok, comenzamos ok, terminamos, voy a volver a hacer, ahí va ok, ya rápido, con ambas manos quedaría así vean la mano izquierda, vean que nada más estoy manteniendo el tono de Si, ok porque en Si la canción arranca en Si así, ok bien, entonces sería así empezamos con el verso ng-nara li-os a mi sch Great. i dori... gau-ngo-ngo-nge... Pre-coro Pero hay un... Bueno, eso ya sería... Bien, comenzamos con el... Con el... El verso de esta manera Empezamos solamente... Tocando los acordes, ok Aquí vamos a comenzar con un Do sostenido Menor Después vamos a hacer un Fa mayor Max 7 Fa sostenido mayor Max 7 Que sería así Nada más añadimos... El Fa mayor... Fa sostenido mayor sería así Pero le vamos a añadir... Este Le vamos a añadir un Mi, ok Así Y esta no la vamos a tocar, ok Para que tenga un poco más de... Se parezca al Adorno original, ok Esta no Porque si no, sonaría así O como ustedes gusten Pueden tocarla o no pueden tocarla Para mí me suena mejor así, ok Después hacemos Si mayor Después hacemos Si mayor Y Terminamos en Sol sostenido Menor, ok Se vuelve a repetir el mismo círculo Varias veces, ok Ya hasta que llegamos al Precoro Que empezamos a arpegiar ¿Qué vamos a arpegiar? Vamos a arpegiar este acorde Que va a ser Do sostenido menor De esta manera De esta manera lo vamos a estar arpegiando Y ya que pasemos al otro acorde Que viene siendo Fa sostenido max 7 Vamos a arpegiar los tres últimos acordes Que serían estos Regresamos Y Así vamos a estar, ok Pero hay una cosa Empezamos Ok, miren Regresamos Ok, así nos vamos a estar Es como si estuvieramos así en esto Pero lo vamos a estar arpegiando Ok Y luego Porque me haces enloquecer Tú me enchinas en ti Ah, perdón Porque me haces enloquecer Tú me enchinas en ti Y regresamos Ok, eso sería en el coro Pues simplemente Como ya habrán visto Nada más vamos a estar haciendo esto Ok, lo que vamos a estar con Si mayor Si mayor Y hacemos estos tiempos Y después Sol sostenido menor Regresamos Regresamos Arpegiamos Igual como lo habíamos hecho antes Ok, ahí Bueno, esto es exactamente lo mismo Los arpegios que hice Ya que ya nada más La única diferencia Es que cuando acabamos En la segunda Haciéndolo de nuevo Vamos a terminar así Ok Fíjense bien El bajo nada más sube Hasta la sostenida Ok Ustedes van a seguir arpegiando Ok, van a estar arpegiando Igual Si se dan cuenta Ahí volvemos a Es en el mismo coro Y después dicen Estamos haciendo los acordes Del verso Ok Fácil Sostenido mayor Si mayor Sol sostenido menor Ok Eso es en el mismo coro Y entonces Ya hasta ahí No hay pierde Porque se vuelve a repetir todo Ahora me voy a ir Hasta el final Que empieza Música 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 ok, si se dan cuenta estamos haciendo vamos a estar haciendo si mayor sol sostenido menor, ya las habíamos visto do sostenido menor y fa sostenido mayor, ok y así nos vamos a estar hasta que termine vamos a terminar en si mayor ok y bueno, pues si les ayudé manita arriba para que los demás puedan vean el video y pues puedan aprender un poco más ok y pues espero que les haya ayudado este como les iba diciendo voy a estar subiendo los videos anteriores para que este les entiendan más y pues va a haber voy a enseñarles más detalles las voy a estar sacando con calma y pues nos vemos hasta el próximo video vamos a ver vamos a ver